Les presentamos las noticias de hoy jueves 8 de diciembre. Paso cerrado en el kilómetro 99 de la ruta interamericana por accidente de tránsito. Un accidente de tránsito entre un autobús y un trailer dejó al menos tres personas heridas en el kilómetro 99 de la ruta interamericana, donde el paso está cerrado mientras se efectúan las labores de limpieza. Ataque armado deja un muerto y tres heridos en el bulevar El Naranjo. Los bomberos municipales informan que fueron requeridos en el bulevar El Naranjo, cerca de un centro comercial por un ataque armado que dejó una persona muerta y tres heridos. Acusado de violencia contra la mujer es capturado. En el Cantón, El Centro, Aldea San José Cabén, San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, policías de la Comisaría 42 detuvieron a Elvin Josué Orozco González de 30 años de edad, porque desde el 23 de marzo de este año es requerido por un juzgado de ese departamento por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. En lo que va del año, 70 personas han sido detenidas por este mismo delito en San Marcos. Cuatro personas pierden la vida en accidente de tránsito en Quiché. Los bomberos municipales departamentales informaron que cuatro personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en la aldea Chuichov, San Antonio y Lotenango, Quiché. Dos capturados por llevar 30 celulares, ocho de estos son robados. La Policía Nacional Civil informó que durante las acciones de prevención, agentes de la Comisaría 14 capturaron a Brando Sebastián González Terraza de 28 años y a José Pérez Pérez de 38 en la séptima avenida y Calzada Rúzbel de la zona 7 donde viajaban en una camionetilla y llevaban 30 celulares, ocho de estos con reporte de robo. Capturado cuando conducía motocicleta con reporte de robo en uno de los operativos que se realizan en cumplimiento al Plan Operativo 30-2022, Operación Interinstitucional contra la Criminalidad, agentes de la Comisaría 14 reportan que en la 14 avenida y Calzada Rúzbel de la zona 11 capturaron a Erga Giovanni Hernández Ortega de 36 años por viajar en una motocicleta con reporte de robo. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.